En las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander, se dio inicio al programa de profesionalización en música Colombia Creativa, que lidera el alma mater en el marco de la celebración del Bicentenario a través del convenio con el Ministerio de Cultura y el Bicetex. Un total de 27 alumnos cursarán las asignaturas para optar al título de Licenciados en Música, programa que tiene una duración de dos años y medio dentro del esfuerzo de la UIS por impactar la formación profesional de los artistas de la región. Como personas con autonomía, con mayoría de edad, pues se espera que asuman el proceso de aprendizaje con esa responsabilidad, con esa disciplina, con ese compromiso, que no es solamente un compromiso con ellos mismos, es también un compromiso con la universidad, un compromiso con el país y un compromiso con la región. Son artistas que ya tienen un reconocimiento en la región y el objetivo es brindarles la oportunidad de profesionalizarse accediendo a la educación superior. En este caso, la Universidad Industrial de Santander se vincula mediante un convenio con el Ministerio de Cultura. Mensualmente, los participantes se darán cita por cuatro días en la Escuela de Música de la UIS para adelantar asignaturas como piano, inglés, taller de lenguaje, expresión corporal, fundamentos de pedagogía, psicología del desarrollo, historia, apreciación musical y solfeo. Cabe precisar que Colombia Creativa es un proyecto nacional diseñado de manera concertada entre el Ministerio de Cultura, el ICTEX, el Ministerio de Educación y la Asociación Colombiana de Facultades de Artes, ACOFARTES, orientado a promover condiciones que contribuyan al bienestar y calidad de vida de los artistas. Estoy como monitora de flauta traversa en la Escuela de Música del mismo municipio de Becerín y la expectativa es transmitirle a mis niñitos que tengo de flauta todos los conocimientos que voy a adquirir aquí. Es una forma muy interesante y especial de poderse uno proyectar como persona, como profesional y el quehacer que uno hace, que es la música, hacia la sociedad y ofrecernos la forma más profesional, con un título que lo respalda en todo lo que uno ha hecho y está haciendo por la música en este caso. Cabe precisar que Colombia Creativa es un proyecto nacional diseñado de manera concertada entre el Ministerio de Cultura, el ICTEX, el Ministerio de Educación y la Asociación Colombiana de Facultades de Artes, ACOFARTES, orientado a promover condiciones que contribuyan al bienestar y calidad de vida de los artistas.